...de la promoción de la diplomatura de Magisterio en Educación Física y de haber tenido el honor de encabezar este grupo de fantásticos estudiantes y mejores compañeros aún más tarde. También debo expresar que, pese que en algunos aspectos no se ha tenido en cuenta nuestra especialidad en la medida que se merece, no habría sido posible salir adelante sin todos mis compañeros. Han sido tres años en los que hemos superado malos momentos, diversas fisuras que han quedado solventadas y que de cada conflicto hemos extraído un aprendizaje que demuestra una vez más que somos un grupo de maestros de los pies a la cabeza. Agradecemos también la formación que hemos recibido por parte de nuestros maestros y maestras, ya que de cada uno de ellos hemos aprendido diversas formas de enseñanza para poder confeccionar nuestra propia metodología o nuestro propio libro gordo de pdp. Después de decir todo esto, que a nadie le quepa duda de que seremos grandes profesionales en la formación de discentes y sobre todo de buenas personas porque de esto último a nosotros nos sobra y lo queremos compartir. Finalmente, expresar en especial a mis compañeros que esta será mi última exposición relacionada con la universidad y por lo tanto comentarles que para mí ha sido un placer existencial, ¿no?, espiritual, ¿no?, por haber compartido todos estos momentos con ellos. Para mí de corazón os digo que sois los mejores y que espero que todos tengamos la oportunidad de demostrar lo que valemos cuando salgamos de aquí. De todo corazón, os quiero a todos. Un saludo y muchas gracias a todos los presentes. ¡Gracias! 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 Gracias.